Oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar, de arrancarla de mi pensamiento Y en mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi pecho lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo evitarla de amar al alma mía Oye un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado Mi pobre pecho se desgarra, mi corazón está muy lastimado No la puedo jamás olvidar, de arrancarla de mi pensamiento Y en mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi pecho lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar al alma mía Hoy un sonido de mi guitarra que jamás había escuchado Mi lágrima corre por mi alma, si no estás, que me puede importar No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento Y en mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi pecho lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar al alma mía No la puedo jamás olvidar, ni arrancarla de mi pensamiento Y en mis sueños la vuelvo a besar, y su amor en mi pecho lo siento No la puedo jamás olvidar, esta pena tan grande que siento Y no puedo dejarla de amar al alma mía No la puedo dejar